Voy a grabar en la compu. Y hay que charlar un poco de cómo seguimos. Cómo seguimos con esto. En qué sentido. Antes, mientras esperamos que llegue más gente, charlemos un poco. Entonces, cronograma. Vamos al blanco. Entonces, hoy es este martes 13. Este mañana, fechas importantes. Mañana miércoles 14 del 10. Y el jueves 15 del 10. Entonces, hoy estamos acá. Mañana voy a estar dando consulta en la hora habitual. Consultas a las 10 am. Este link está en el aula virtual, como siempre. Esta es la consulta habitual. A la tarde... No hay teoría. No hay teoría y tampoco va a haber práctica en ese horario. A las 17 horas. Creo que es el horario habitual. No va a haber. Si quieren pedirle alguna consulta a Oscar, aprovechen y píenla. Ya que... Ese horario está libre. Y si quieren preguntar algo de la teoría, que se yo. Les pueden aprovechar y pedirle una consulta a Oscar. No creo que tenga problema. Pero yo no voy a poder ocupar ese horario. Porque tengo otras cosas los miércoles a la tarde. Así que no me sirve a mí. Entonces, lo que vamos a hacer es dar la consulta de mañana. En el horario habitual. Y el jueves... Este... Vamos a usar este... Vamos a hacer práctica en... El horario... De las... 10. Confirme en un meque que es a las 10 el Teoscar. Y 14. 14 es el nuestro de siempre. Este... Sí, es a las 10. Buenísimo. Entonces, el jueves sí vamos a ocupar la clase de Oscar. Para terminar con las prácticas. Hoy quiero cerrar la práctica 4. Que es la que estamos trabajando. Quedan varios ejercicios, pero son... Son fáciles de hacer. Los vamos a ir mirando, sobrevolando a todos. Hay que hablar un poco de conexidad y un poco de completitud. Y el jueves pienso ver si entre la mañana y la tarde. Va a ser medio maratónico. Pero podemos cerrar la práctica 5. Este... Entonces, ¿qué más? Práctica 5. Bueno, vamos a poner esto en otro lado. Este dice cronograma. Entonces, ¿qué otra cosa? Este, práctica 5. Acá el borde no le gusta que escriba. Práctica 5. No, no le gusta. No hay caso. Este... La práctica 5. Este... Disponible... Disponible... Ah, no. Está enloqueciendo esto. En un segundo. Práctica 5 está... No entiendo qué le pasa a esto. Vamos a ir a otro lado. Práctica 5. Práctica 5 ya está disponible. En la aula virtual. Eso lo vamos a hacer el jueves. Vamos a trabajar en la práctica 5. Que es de funciones continuas. Ok. Entonces, hoy vamos a tratar de cerrar la práctica 4. El jueves vamos a trabajar mañana y tarde con la práctica 5. Este... Y después haremos la semana que viene. El martes... Que sería 20. Y miércoles 21. Haremos consultas. Este... En el horario de consultas y en el horario de clase. Y la idea que les vengo a proponer. Que estoy charlando con Oscar. Es hacer el jueves... 22. El primer parcial. Horario a definir todavía. Pero será durante las horas de la mañana. O durante las horas de la tarde. O sea, en el horario de las 10, que es el de Oscar. O en el de las 14, que es el de las prácticas. Depende de cuándo podamos conseguir que nos den una extensión. ¿No? Porque en las 2 horas no nos va a alcanzar. Este... Y entonces vamos a depender de cuándo nos dan una extensión para... Para poder hacer, no sé, por lo menos 3 horas. Y que puedan hacer el parcial tranquilo. Parcial va a ser de ejercicios. Por lo que estoy mucho hablando con Oscar. O sea, van a ser ejercicios tipo práctica. Este... Y lo que les vamos a pedir es que se conecten con cámaras. Esto nos da un poco de pereza a todos. Pero bueno, que se yo. Como la modalidad que se está adoptando. Que se conecten con cámara. Y trabajen ahí en el espacio y el momento ese. A cada uno le llegará el parcial que va a tener que resolver. Probablemente hagamos varios modelos de parcial. Con ejercicios distintos. Y tendrán, no sé, el tiempo que les daremos. 3 horas, ponele. 2 horas y media, 3 horas. Para resolver 3 o 4 ejercicios. Y lo tienen que subir también en ese mismo momento. Así que va a haber que coordinar varias cuestiones técnicas. Entonces lo que les vamos a pedir es... Hoy les voy a mandar seguramente después de esta clase. Me voy a encargar de hacer eso. Voy a mandar por el aula virtual un formulario... De inscripción, vamos a poner la siguiente. Entre comillas. Inscripción. Al parcial. En el sentido de que no es una inscripción formal. Como uno hace por sistema. Sino que es nada más. Un formulario que les vamos a pedir que llenen. Para saber quiénes tienen interés de rendir. Porque por ahí mucha gente la está haciendo oyente. O que no la quiere rendir por parcial. Y quiere rendir al final. O lo que sea. O sea, quién está interesado en rendir. Si pueden en ese horario. El horario que ya Oscar se está encargando. De determinar si va a ser a la mañana o a la tarde. Cuando les mande el formulario. Ya quedará determinado cuál es el horario. Si pueden o no en ese horario. Si pueden contar con el tiempo ese. Y si pueden contar con una cámara. Para ese día. Para poder prender la cámara mientras hacen los ejercicios. No sé. No quiere decir nada de eso. Pero bueno, es más o menos la modalidad que se está haciendo ahora. Así que adherimos a ella. Nos guste o no. Así que traten de, cuando les llegue el mail del Able Virtual con este formulario. Completarlo a la brevedad. Y bueno. Pero la fecha medio que estamos apuntando al jueves 22. Sobre todo por el Oscar que ya terminó todos sus temas. Así que. Esas son las novedades chicos, chicas. Sí, ¿quién habla? Emilia. ¿Cómo va? Todo bien vos. Nosotros con Ana. El jueves 22. Tenemos un control de matemática D. A las 9 de la mañana. Y para allá. Eso ya está fijo. Ok. ¿Con quién hay que pelearse? No, mentira. Ok. Pero bueno. Entonces apuntemos a la hora de la tarde. Será mucho para ustedes rendir un control de matemática D y un parcial de análisis real 1 el mismo día. Este. Bueno. Lo charlamos. Este. Más adelante en el tiempo va a ser difícil que lo podamos hacer. A ver. Me lo voy a anotar acá. Así. Ya me queda guardado en la pizarra. Entonces. Mat D. Matemática D. Este. Control. A las 9 AM. Del. 22. Bueno. Voy a echarlo con Oscar. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Se ha preguntado del internet justo? No sé qué pasó en ahí en el medio. No, nada. Dije. Lo anoté ahí. Y dije. Bueno. No sé. Si será el jueves. Será la tarde. Por ahí es mucho rendir un control. Son muy difíciles los controles de matemática D. El parcial este no va a ser tan difícil. Así que. Bueno. Esas son las novedades. Así que metámosle a esto. Así lo alcanzamos a Oscar alguna vez. Y podemos terminar con esta parte de la materia. ¿Alguien más quiere decir algo ahora? Sobre este cronograma tentativo que estamos armando. Todo opinable. Bueno. Seguimos. Ah. Una cosa importantísima. Acá para poder rendir el primer parcial. Tienen que ser o regulares. Eso también lo voy a anotar todo cuando mande. Tienen que ser regulares. Tienen que ser regulares. O de otros años. O tener dos de las primeras tres tareas. Totalmente. No sé. ¿Cómo era la escala? Totalmente aprobada. O algo así. No me acuerdo. Había un total y un parcial. Tienen que estar totalmente aprobadas. Si alguna no está totalmente aprobada todavía. De las que ya mandaron. Pueden reenviarla. Eso ya creo que quedó claro con el último mail que mandé. Y bueno. Y la tercera. Si la tienen. Vayan subiéndola. Yo hoy ya vi que había algunas. Las empecé a corregir. Pero no terminé. Pero prometo esta noche ya mandar devoluciones sobre la tarea tres. Para los que ya la subieron. No me acuerdo cuándo era la fecha límite. Sé que todavía no es. Pero si las quieren ir haciendo para ya tener la devolución antes. La mandan nomás. Bien. Ahora sí. Vamos a los ejercicios que venimos a hacer. Entonces. Quiero dejar los compactos de lado por un rato. Medio que la semana pasada llegamos a por lo menos plantearnos el 8. Quiero dejar el 8 y el 9 para que los piensen ustedes. No son fáciles. Pero devínganle un tiempo para pensarlos. Todo se sigue más o menos de entender lo que hicimos en la segunda parte del 7. Si tenemos un tiempo al final de esta clase, lo charlamos. Si quieren. Y si no, en las consultas que vienen. Que hay varias todavía. Para pensarlos. Quiero que empecemos la clase con algo nuevo. Así charlamos un poco de conexidad. En la primera parte. Y después vemos si llegamos a la largo de sucesiones y espacios métricos completos. Me voy a copiar el 10. Entonces el 8 y el 9 se los dejo. El 10 empezamos hoy con esto. Voy a añadir una nueva página. Y vamos a meternos con esto ya enseguida. Dice el 10. Decimos que dos subconjuntos. Estamos de nuevo en un espacio métrico X con una métrica D. Decimos que dos subconjuntos A y B de un espacio métrico X están separados. Si A intersección B clausura es vacío. Y A clausura intersección B también es vacío. Para decir que dos subconjuntos están separados. Entonces A tiene que ser disjunto con la clausura de B. Y B tiene que ser disjunto con la clausura de A. Una definición que estamos dando de conjuntos separados. No confundir. Son parecidas las palabras. No confundir con separable. En la clase pasada hablamos de que era un espacio métrico separable. Que era otra definición. Acá estamos diciendo que propiedades tienen que tener dos subconjuntos de un espacio métrico. Para que los llamemos separados. Y a partir de la definición de separados es como vamos a dar la definición de conexo. O como la al-roading. Que enseguida cuando nos haga falta la vamos a ir a repasar. Pero por ahora trabajemos con esto. Que es la misma definición. Si la van a ir a buscar en el rubin. El rubin también dice. Dos subconjuntos son separados. Si pasa esto. Estas dos condiciones tienen que pasar. Para que digamos que A y B son o están. Mejor dicho. Están separados. En un espacio métrico X. Bien. ¿Qué observaciones podemos hacer sobre la separación de dos subconjuntos? Por ejemplo. Observaciones. Que seguro va a ser el rubin también. Pero vale la pena hacer siempre observaciones. Si A y B están separados. Entonces son disjuntos. Disjuntos todo el mundo entiende lo que significa. Disjuntos significa que su intersección es vacía. Si A y B están separados. Son disjuntos. Esto se sigue inmediatamente la definición. Porque A es disjunto todavía con un conjunto más grande que B. Que es la clausura de B. Y lo mismo B es disjunto con la clausura de A. Entonces. Tanto de una o de la otra. De cualquiera de las dos. Se decide que A intersección B. Es el conjunto vacío. Separados implica disjuntos. Pero no vale. La recíproca. ¿Qué quiere decir no vale la recíproca? Que dos conjuntos sean disjuntos. No va a implicar que estén separados. Entonces es como la separación entre dos conjuntos. Es un concepto un poquito más fuerte. Que decir solamente que están disjuntos. ¿Quién me dice un ejemplo de esto? Antes de meternos en el A y en el B en el C. ¿Quién me dice un ejemplo de esto? Un espacio métrico y un par de subconjuntos de ese espacio métrico. Que sean disjuntos. Pero que no estén separados. Con la distancia normal en R. Puede ser los intervalos abiertos 0,1 y 1,2. A ver. Entonces vos decís en R con la distancia de Euclidia. Ah, o capaz cerrado en alguna punta. Dale. Cerrado 0,1 y abierto 1,2. 0,1 y 1,2. Así abierto. Buenísimo. Este es el ejemplo clásico. Estos son disjuntos. Son disjuntos porque si vos intersecás, ningún número es menor o igual que 1 y mayor que 1 al mismo tiempo. En la tricotomía. Así que son disjuntos. Este pero, 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 pero. No están separados, ¿no? No están separados porque si yo agarro cuál de las dos es la que no anda. Tengo que intersecar el 0,1 con la clausura del 1,2. Y la clausura del 1,2 abierto es el 1,2 cerrado. Y entonces esto, bueno, voy a hacer toda la cuentita. Esto es el 0,1 cerrado. Intersección el 1,2 cerrado. Y eso me da un puntito, que es el 1. O sea que no es vacío. Que es lo que me importaba, ¿sí? No están separados porque el 0,1 cerrado, intersección en la clausura del 1,2 abierto, no me da vacío. Que esa es una de las propiedades que tienen que cumplir dos subconjuntos de un espacio métrico para que merezcan llamarse separados. Bien, entonces, ¿qué es la noción de separados en un espacio métrico? Es una noción de que dos conjuntos están separados, están lejitos, pero más fuerte todavía que la de ser disjuntos, ¿sí? Es todavía un poquito más fuerte. Bueno, entonces, ¿qué dicen los ejercicios? El A dice, dos conjuntos cerrados y disjuntos están separados. ¿Probar qué? O sea, el ejercicio consta en probar estas tres afirmaciones. La primera dice, dos conjuntos cerrados y disjuntos en un espacio métrico X con una métrica D, cualquiera sea. Si vos tenés dos conjuntos que son cerrados y además son disjuntos, entonces esos sí están separados. ¿Quién me dice por qué? Porque un conjunto es cerrado cuando es igual a su clausura. Excelente. Entonces lo que dice Ana es, bueno, voy a volver al blanco. Si A y B son cerrados y disjuntos. Entonces, hacete estas preguntas. ¿Es cierto que A intersección B clausura es vacío? Y bueno, pero A intersección B clausura, ¿qué es? Es A intersección B. Porque B es igual a B clausura por ser cerrado. Y esto tiene que ser vacío, porque son disjuntos. Y A clausura intersección B, ¿es cierto que eso es vacío? Y bueno, pero A clausura intersección B, ¿qué es? Es A intersección B. Porque ahora A es el que es cerrado, ¿sí? Ambos son cerrados y entre ellos son disjuntos. Así que de nuevo A intersección B es vacío. Como A intersección B clausura es vacío y A clausura intersección B también es vacío, entonces... Este A y B están separados. Muy bien, este era regaladito, ¿no? Hay que acordarse de manipular qué significa cerrado, qué tiene que ver que un conjunto sea cerrado con su clausura. Son cosas que ya tenemos que ir teniendo a mano. Bien. B. Dos conjuntos abiertos y disjuntos están separados. O sea, si los dos son cerrados y son disjuntos, están separados. Si los dos son abiertos y son disjuntos, también resultan separados. Capaz que haya que trabajar un poco más. A ver, piensen un ratito y si a alguien se le ocurre alguna idea, me dice. Empezo a escribir lo estándar. Bueno, este... 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 Hasta ahí lo que uno puede escribir sin pensar. Lo que sé y lo que quiero demostrar. Yo te lo hice por el absurdo. Esa es la forma más fácil de pensarlo. ¿Qué significa por el absurdo? La pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿puede existir un X que esté en A clausura? ¿Cuál es la cláusula de la intersección B? Si la respuesta es no, entonces la cláusula de la intersección B es vacío. Y si la respuesta es sí, ¿qué pasa? Si existiera. Entonces, lo que va a pasar es que... Bueno, a ver, ¿cuáles serían las ideas? Tengo que usar las dos cosas. Tengo que usar que X está en la clausura de A, y tengo que usar que X está en B, y también tendré que usar que B es abierto. Es como mi hipótesis. No me tengo que olvidar de eso. ¿Cuál uso primero? Me parece que hay que usarlas en algún orden particular. El tema es que como A intersección B es vacío, entonces ese X que está en esta intersección, está en B, y está en el conjunto de los puntos límites de A. O sea, el A'. Dale, si querés podemos poner eso. Dale. Si existiera, entonces... X no puede estar en A. Porque está en B. Y no hay nadie que esté en A y que esté en B. Pero... X tiene que estar entonces... Bueno, vamos a decir luego. Como X sí está en la clausura de A, tiene que ser un punto de acumulación de A. Vale. Y ahora... Y que sea punto de acumulación significa que esté en la bola de radio R para algún R positivo. No sé, capaz me complique mucho la vida. No, a ver, contame, contame. Que sea punto de acumulación, ¿qué quiere decir? Vamos a notar eso. Si X está en un punto de acumulación de A, entonces, mejor dicho, en realidad, para todo R, ¿no? Sí. Para todo R positivo, la bola con centro X y radio R, si le saco el X, y a esto lo interseco con A, es no así A. Hasta ahí vamos. Sí. Me maría, pará. Dale. Espero, espero. A ver, vamos a repasar lo que hicimos hasta ahora. No podrías tomar... Perdón. Sí, sí. No podrías tomar una bola también con ese... O sea, centrada en el mismo X y con otro radio, como B es abierto... Perfecto. Entonces, después vas a tener un elemento en la intersección de A con B. Dale. A ver, lo que dice M es, como B es abierto y X está en B, entonces X es un punto en interior a B. Entonces, existe otro radio, S, positivo, no 5, S, tal que, lo que dice M es, la bola de centro X y radio S es un subconjunto de B. ¿Sí? Hay algún radio, por más chiquitito que sea, tal que, si vos te tomás la bola con centro X y radio S, esa bola está totalmente contenida en B. Ok. Pero ahora hay que mirar todo lo que escribimos medio al mismo tiempo y decir qué es lo que está, cuál es el problema, es lo que dijo M. En esta bola, ¿sí? Este S, que es alguno en particular, es un S positivo, o sea, tiene que tener esta propiedad. Entonces vamos a hacer así, por este, vamos a ponerle acá, numerar, por numeral, por numeral, este, para R, o esto lo sé para todos los radios R positivos, ahora lo voy a usar para R igual a S, este, la bola de centro X y radio S, si querés sacar el X, pero tiene que tener esa bola sí o sí tiene que tener alguien de A, eso es lo que me dice el numeral. Cualquier bola, ¿sí? Este, a lo mejor sin su centro, tiene que tener alguien de A. Pero entonces, en esta bola, hay un tipo, este, qué sé yo, le ponemos así, luego, existe un Y, que no es X, porque dice, no es su centro, que está en la bola de centro X y radio S, y que está en A. Pero, si Y está en la bola de centro X y radio S, ¿a dónde tiene que estar? en B, ¿no? Este, porque la bola de centro X y radio S está contenida en B. Y esta es la contradicción. Bueno, medio desordenado, quedó, después ustedes lo tratan de ordenar un poco, pero se ve, ¿no? La contradicción, ¿cuál es? Que encontré un punto Y que está en A y que está en B, pero A intersección B era vacío, ¿no? 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 Pues A intersección B es este vacío. ¿De dónde vino esta contradicción? De suponer, acá está, existiera, es el potencial que estamos usando, si existiera, si existiera, ¿quién? Un X que esté en A clausura intersección B. Entonces, no hay ningún X en A clausura intersección B. Este, este A clausura intersección B es vacío. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bueno, es una parte de lo que queríamos demostrar. Me creen si les digo que la otra sale idéntica, ¿no? Tengo que ver que A clausura intersección B es vacío, y tengo que ver que A intersección B clausura es vacío, pero será la misma técnica, ¿no? Voy a usar ahora que A es abierto, y entonces no va a poder haber ningún punto que esté tanto en la clausura de B como en A. Ahora es más o menos lo que pensaste vos, o ibas por otro lado. No, sí, era más o menos eso. El tema es que yo me había agarrado otro elemento y vi la distancia entre X y ese otro elemento de B y llegué a que era cero, y X era una cosa de A. No sé, creo que me recompliqué, capaz hay un error en lo mío, pero... Bueno, después lo revisamos si querés. Pero esto está bien, me parece. Esto me convence. Entonces, la pregunta es, ¿puede existir alguien que esté en A clausura intersección B? Y no. Si uso que B es abierto y uso que significa la clausura de A, llevo una contradicción y la contradicción es que A intersección B no es vacío cuando sí lo era. Ok, entonces, dos cerrados disjuntos están separados, dos abiertos disjuntos también están separados. Entonces, el ejemplo que pusimos acá no podía ser medio, no podía ser otro. Acá hay un abierto y un cerrado. De ese par no decimos nada. Si uno es abierto y el otro es cerrado, por más que sean disjuntos, acá tenemos un ejemplo en el que no están separados. Pero si los dos son cerrados o los dos son abiertos y además disjuntos, entonces sí que están separados. Vamos a una página nueva y vamos a tratar de pensar el C. Y después esto tiene un ítem más que es el más interesante del ejercicio que es el D. Pero como está en la otra página ahora lo busco después. Vamos a pensar el C primero entre todos. El C dice Opa. El C dice ahora tenés un X un espacio métrico un punto P en X entonces vamos a anotar lo que tenemos. Vamos a hacer el C. Tengo X un espacio métrico con alguna distancia D. Este es un espacio métrico. Tengo un punto P del espacio métrico y tengo un número delta positivo. Todos fijos. Estos dos están fijos. Entonces vamos a hacer el dibujito. Tengo X el espacio métrico y tengo acá por acá no sé acá este tipo X se llama X chiquita en X no se llamaba X no se llama P tengo acá un punto que se llama P de punto y tengo un delta que se yo delta una distancia positiva fija una cantidad un número entonces dice definite estos conjuntos A es el conjunto de los Q en X que verifican que la distancia entre P y Q es menor que delta y B es el conjunto de los Q en X que verifican que la distancia entre P y Q es mayor estricto que delta y se demostra que esos dos conjuntos están separados es medio inmediato a ver qué dicen y son dos abiertos claro y ahora al mismo tiempo escuché que han dicho son abiertos y no sé qué más dijeron usás el B como son abiertos están separados bien habría que probar que son abiertos pero yo me lo creo si no lo prueban pero ustedes háganla a la prueba este es inmediato porque ¿qué otra forma tenemos de notar este conjunto? la bola es la bola es la bola de centro P y radio delta este es acá te marcas el delta y te haces entonces lo que está adentro de la bola abierta es un conjunto abierto las bolas ya sabemos que son conjuntos abiertos y este habrá que hacer una prueba pero también es abierto ambos son abiertos y disjuntos entonces uno es lo que está dentro de esta línea de trazos sin contar la línea de trazos y lo otro es lo que está fuera de la línea de trazos sin contar la línea de trazos ambos son abiertos habrá que hacer una prueba para el B el A es como es una bola ya es inmediato pero bueno vamos a creernos estos por ahora luego están separados por el ítem B muy bien entonces este venía gratis vamos al escritorio y vamos a copiarnos la última pregunta de este ejercicio me dice su conexión a internet es inestable hola me escuchan hola me escuchan hola 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 parece que no hola hola no a ver ahora ahora me escuchan hola y ahora sí ah buenísimo este no sé se me cayó internet parece perdí el poder también ¿quién tiene el poder? te ves yo pero no sé cómo te lo tengo que pasar tenés que poner donde dice participantes bueno no puedo compartir pantalla ni siquiera tenés que poner donde dice participantes y ahí donde dice Pablo Quijano pone no sé botón derecho o donde dice más y hacer anfitrión o algo así perfecto ahí está gracias este ya tengo el poder bueno vamos a volver no sé hasta dónde igual no dije nada interesante seguro dije que ya teníamos el C y me copié acá en el pizarrón el D para pensarlo entonces el C nos aseguraba que estos dos conjuntos A y B definidos de esta manera en cualquier espacio métrico X están separados el D parece que pega un volantazo y sale con cualquiera pero ya vamos a ver que no dice algo que parece muy fuerte dice todo espacio métrico con exo con al menos dos puntos es no numerable entonces un resultado muy muy lindo entonces dice suponete que este en un espacio métrico y que sabes que es con exo entonces o es vacío o tiene un punto o de golpe este ya es no numerable o sea si tenés por lo menos dos puntos ya está no podés tener solamente dos puntos ni tres ni siquiera podés tener numerables puntos tantos como los naturales este si querés que tu espacio sea con exo será crucial en usar esto o sea o tiene cero o tiene uno o tiene infinito no numerable cantidad de puntos un espacio métrico con exo vamos a buscar la definición de conexidad primero vamos al rubin yo la tengo acá abierta entonces nada es esto vamos a hacer ser conexo está un poco rara a veces la definición de conexidad porque viene dado como con una negación adentro o sea la idea es que es más fácil definir qué significa que algo sea no conexo a que algo sea conexo entonces un conjunto es conexo si acá hay un no que está remarcado para que no le preste atención si no es la unión de dos este de dos conjuntos no vacíos y separados un conjunto es conexo o un conjunto puede ser el espacio métrico entero también si querés o sea él podría ser x porque en este el que es conexo acá es el espacio métrico sabemos que el espacio métrico es conexo entonces no puede ser la unión de dos conjuntos que sean no vacíos y separados entonces vamos a escribir eso entonces dar a pensar el de entonces ahora cxd un espacio métrico conexo este con al menos dos puntos entonces ¿qué significa que x sea conexo? este x es conexo entonces vamos a copiar una definición esto es este no no es unión de este dos conjuntos separados y no vacíos ¿sí? o sea lo que sé de x es que no no lo puedo pensar o sea no es una unión de dos conjuntos que sean al mismo tiempo separados y no vacíos y sé que tiene al menos dos puntos y acá al menos dos puntos significa dos puntos distintos ¿sí? este o sea hay un p y un q que están en x y y esos puntos no son el mismo ¿no? entonces el dibujito ¿cuál es? ¿cómo para probar? ¿qué tiene que ver todo esto con la no numerabilidad de x? ¿no? parece algo raro pero ya nos vamos a dar cuenta de que no tanto entonces tengo un x que dibujo así todo esto pero a lo mejor no hay nadie acá yo lo único que puedo hacer es que hay un p y hay un q ¿sí? distintos y que están ahí en x de golpe por existir p y por existir q y por saber que x es conexo este tipo tiene que tener un montón más de puntos ¿sí? tiene que tener una cantidad no numerable de puntos o sea tengo que poder tengo que poder decir bueno tenés todos estos al menos todos estos puntos y este conjunto de puntos que ya sabes que tiene que existir en x tiene que ser es algo que no podés que no podés contar ¿alguna idea? ¿por qué será el d de todos los ejercicios anteriores? ¿qué tiene que ver esto con lo que hicimos recién? yo lo que pensaba es si solo tuvieses esos dos puntos entonces sería la unión de de dos conjuntos separables que sería el conjunto formado por p y el conjunto formado por q y y listo entonces no es conexo entonces tiene que tener más de dos puntos y pensaba ir agregándole de a uno pero si lo agrega de a uno va a ser numerable no funciona claro está bien ¿no? lo que dice Ana es si tenés estos dos puntos no va a ser conexo porque y porque seguramente podés poner una bola este podés poner una bola alrededor de p ¿sí? como la distancia entre p y q es positivo ¿no? vamos a escribir eso p es distinto de q entonces existirá este no sé algún algún número que les gusta no sé eta no sé por qué eta qué sé yo esta por poner una letra qué sé yo no sé la primera que se miro de la mente este y es una cantidad positiva o sea acá hay una distancia ¿no? entonces seguro que vas a poder hacer una bola con una distancia más chica que que la distancia entre p y q esa bola va a ser un abierto y va a contener solamente a p y su complemento o en el sentido a lo mejor del ejercicio anterior ¿no? este su complemento o sea el a asociado a esta bola este es no vacío porque tiene a p y el b asociado a este a este rayecito que marqué acá que no sé cuál es cualquier delta menor que este a ver si entienden lo que digo este son para pensarlo en la clave del ejercicio anterior a ver si eso nos nos revela algo este son abiertos y y juntos luego separados y además no vacíos este ¿por qué? porque p está en a delta y q está en b delta ya digo quiénes son a delta y b delta pero ya saben ustedes quiénes son ¿no? a delta sería pensándolo como en el ejercicio anterior el conjunto de todos los no q no q ya lo usé de todos los este y en x tal que la distancia entre p e y es menor que delta o sea la bola igual que en el ejercicio anterior para el delta correspondiente y b delta es el conjunto de todos los y en x tal es que la distancia entre entre q perdón entre p e i es mayor estricto que delta entonces esos dos conjuntos son los del ejercicio anterior si querés para el delta fijo te tomás un delta cualquiera que sea más chico que la distancia entre p y q esos dos conjuntos son abiertos ya lo viste en el ejercicio anterior son disjuntos y están separados entonces acá estás aplicando el ejercicio c y además son no vacíos ¿por qué? y bueno porque p está en a delta porque la distancia entre p y p es menor que delta y q está en b delta porque la distancia entre p y q es mayor que delta ¿sí? porque justamente estás eligiendo un delta que sea más chico que ese eta que era la distancia entre p y q entonces Ana dice bueno hay alguno más y después le voy a ir agregando de a1 pero eso de ir agregando de a1 ya se dio cuenta que no funciona porque agregar de a1 no me va a dar otra cosa que no sea numerabilidad ¿no? cualquier cosa que vaya construyendo de a1 está condenado a ser como los naturales porque justamente el construir los de a1 es darles un orden darles una forma de contarlos de numerarlos ¿y cómo vamos para entonces hacer un montón juntos? espécie de esto nos tiene que iluminar un poco ¿no? debe existir este ah no a ver me faltó decir algo ¿no? este para no perdernos vamos a ver entonces x es conexo todavía no usé la conexión de x yo lo único que dije es que estos dos conjuntos son separados eso pasa en cualquier espacio métrico sea x conexo o no como además x es conexo ¿qué tiene que pasar? x no puede ser que sea la unión de a con b ¿no? esa es un poco la idea o de a delta con b delta ¿se entiende? este porque a delta y b delta están separados y si x fuera la unión de dos conjuntos separados y no vacíos entonces x no sería conexo que es lo que ya sabemos por hipótesis que sí lo es entonces este no tendría que tener puntos de acumulación digamos entonces si tiene un punto de acumulación tiene infinitos ¿quién? este x o sea ahí no si vas a dejar unión b sí no le podés agregar los claro es este borde digamos me estoy olvidando como el borde o sea lo que estoy diciendo es x no puede ser la unión de estas dos cosas entonces en este borde alguien tiene que haber eso es lo que estaba por escribir ¿no? la idea entonces debe existir algún este z z tal que la distancia entre p este y z sea exactamente delta ¿se entiende? o sea el a delta es lo que está acá adentro el b delta es lo que está acá afuera pero ninguno de los dos contempla el borde ¿sí? el a delta y el b delta están separados porque son abiertos y son disjuntos lo probamos en la expresión anterior este y además son no vacíos porque acá está p y acá está q porque elegí el delta de manera adecuada ¿sí? más pequeño que la distancia entre p y q y lo que decimos es que x no puede ser igual a esa unión o sea acá en este bordecito tiene que haber alguien lo que dice en este borde tiene que haber alguien porque si x fuera la unión de a delta con b delta entonces x no sería conexo porque es la unión de dos conjuntos separados entonces hay acá hay acá hay un z claro ahí z es punto de acumulación de b o de a lo mismo sí es lo mismo y entonces hay un teorema creo que dice que si que un punto de acumulación en cualquier bola tiene que tener infinitos puntos a ver cómo decís lo que pasa es que infinito de nuevo tampoco quiere decir no numerable acá quiero ir por todo quiero ir por la no numerabilidad este pero me parece que ya estamos cerca se los dejo para pensar pero fíjense esto este acá tenemos un z y ese z de quién depende solamente bueno de p y de q que están fijos y depende del delta este que vos elegiste acá vos te marcaste un delta este delta y para ese delta tenés un z lo podés hacer para otro delta distinto y tener otro z distinto digamos si querés le ponemos z sub delta ay que bueno te estás hablando como todo el caminito sí está bueno está bueno ¿se entiende la idea? lo dejo ustedes completan los detalles pero la idea es este delta lo podemos elegir nosotros tiene que ser cualquier cosa bueno acá me faltó me faltó ponerle otra cosa ¿no? tiene que ser positivo sino que gracia tiene que ser positivo y tiene que ser este más chico que el eta entonces para cualquier delta que yo elija en este intervalito abierto este voy a tener un z que va a depender de ese delta ¿cuántos deltas hay en este intervalito abierto? ¿está bien? si uno sabe cuántos deltas hay en este intervalito abierto y para cada delta en este intervalito abierto puede construir un z que esté en x y que sea distinto de todos los otros z ¿sí? para cada delta un z distinto y medio que ahí está la biyectividad ¿no? hay que trabajar un poco más a esto pero las ideas son usar el ejercicio anterior pero usarlo al mismo tiempo para muchos deltas y usar la conexidad de x en el sentido de que bueno la conexidad de x te va a garantizar de que en este bordecito como dicen ustedes vive alguien pero para cada delta ¿sí? si yo me armo otro delta y me armo otra bola ¿sí? va a ser lo mismo la bola entonces adentro de la bola el conjunto de lo adentro de la bola es acá te pones un delta prima lo que hay adentro de la bola es un abierto lo que hay afuera de la bola estrictamente es un abierto son conjuntos que están separados x no puede ser la unión de esos dos conjuntos que están separados en el borde de esta bola tiene que haber alguien a lo mejor está por acá abajo no importa acá hay otro z delta prima bueno entonces ya tenés dos ¿cuántos podés hacer? y casi que tantos como los delta que tenés en este intervalo ¿cuántos delta tenés en este intervalo? esto es un intervalo de la recta ¿no? ya está no voy a decir nada más lo completan ustedes a los detalles me parece que ya se dieron cuenta cómo es y si no me lo preguntan después o bueno en una consulta voy a dejar acá terminar la pregunta me parece que es ¿cuántos deltas hay en el intervalo cero eta? bueno sí no van a decir que no es linda esta idea es muy muy linda usar la conexidad de x y usar los ejercicios anteriores ¿sí? para relacionar qué significa conjuntos separados lo voy a dejar acá y creo que voy a dejar acá el tema de conexidad bueno no da para mucho más leemos los que quedan de conexidad hicimos bueno miramos un poco el 10 hay dos más de conexidad en esta práctica no hay tantos más como les dije tampoco da para tanto más el 11 está lindo se los dejo para que lo piensen no es no es no es difícil dice tenés un espacio métrico x un espacio un conjunto de punto x y una métrica d son equivalentes ¿sí? probar que son equivalentes estas cuatro cosas ¿sí? o sea cualquiera de estas cuatro afirmaciones es sí solo sí cualquiera de las otras entonces x es no conexo es lo mismo que decir que existen c y d cerrados no vacíos y disjuntos tales que a x lo puedo escribir como la unión de c con d es lo mismo que decir que existen abiertos u y b no vacíos y disjuntos tales que x lo puedo escribir como la unión de u con b ¿sí? esto se tiene que parecer a esto que hicimos acá que cerrados y disjuntos están separados que abiertos y disjuntos están separados pero todo es sí solo sí así que tengo que pensar o armar un caminito o hacer uno a sí solo sí b a sí solo sí c a sí solo sí d b sí solo sí c c sí solo sí d o hacer a implica b b implica c c implica d b implica a ¿sí? o cualquier cualquier camino cerrado que conecte los cuatro los cuatro ítems ¿sí? bueno eso se lo dejo para que lo piensen y el último es lindo este dice una equivalencia de la no conexidad es que exista un conjunto E que sea un subconjunto de X que sea un subconjunto propio o sea que no sea igual a X que no sea vacío y que sea abierto y cerrado al mismo tiempo ¿no? entonces esa era una pregunta que alguna vez no hicimos siempre que buscábamos ejemplos de cosas que sean abiertas y cerradas o decían vacío o decían R con la métrica usual o sea esos eran los triviales en R con la métrica usual no hay ninguno más porque R con la métrica usual es un espacio metrío con exo así que si es con exo no existe ningún subconjunto propio de la recta que no sea vacío y que sea abierto y cerrado ¿sí? entonces eso que haya conjuntos que no sean vacíos ni que sean todo el espacio que sean abiertos y cerrados al mismo tiempo es lo mismo que decir que X es no conexo que el espacio métrico es no conexo es la única forma en la que puede pasar y es equivalente a decirlo bueno está lindo eso también se lo dejo para que lo piensen pero las ideas son las de recién ¿sí? y después el 2 es en forma de pregunta dice ¿qué pasa con las clausuras y los interiores de conjuntos conexos? ¿son conexos siempre? ¿qué pasa con las uniones y las intersecciones de conexos? bueno algunas serán ciertas otras serán falsas ¿sí? estaría de ustedes pensar ejemplos para mostrar las que no son ciertas y demostrar que las que sí son ciertas realmente son ciertas bueno lo dejo ahí pero no hay casi nada de técnica que no sea algo que ya hayamos usado bien vamos a hacer la hora que nos queda para hablar de los últimos ejercicios que tienen que ver con sucesiones en espacios métricos y con la noción de convergencia esto pobre es bastante importante todas estas cosas pero siempre quedan un poco para amontonadas al final de esta práctica este porque si bien son importantes este uno se da cuenta enseguida que las técnicas o las cosas que está usando son son las que ya conocía de ay no este no quería copiarme ¿cómo lo borro? se cortó un ratito Pablo no sé si habías dicho algo importante no casi nunca digo algo importante este sí me di cuenta por eso dejé hablar que que decía no estoy regando porque no sé borrar esto pero no importa ahí está que quería copiarme el ejercicio 14 en vez del 13 nada que vamos a dedicar el rato que nos queda a la hora que nos queda ahora sí vamos a dedicar el rato que nos queda a pensar en estos de de completitud que siempre quedan para el final de esta práctica medio en el fondo pero que las técnicas son las usuales que uno que uno trabaja cuando trabaja con sucesiones en R que es algo que ya se habrá visto en algún curso de cálculo hace bastante tiempo ay ¿qué pasó? sorry este internet está andando erráticamente bueno entonces vamos a esto me voy a ir al libro y voy a copiar algunas de las definiciones que necesitamos asociaciones convergentes entonces el ejercicio que vamos a tratar de pensar dice si tenés una asociación de Coggi en un espacio métrico y alguna subsucesión converge a un punto P entonces toda la sucesión converge a P entonces vamos a necesitar varias definiciones ¿qué es una asociación de Coggi? ¿qué es una asociación convergente? y casi que nada más bueno este ¿qué significa que una asociación converja? ahí está este el ejercicio no sé por qué lo perdí ahí está y ¿qué significa una asociación de Coggi? este por acá tiene que estar vamos a copiarnos qué significa que es una subsucesión y vamos a copiarnos qué es este una asociación de Coggi bueno con todo esto vamos a ver si usamos este ejercicio de excusa para repasar estas definiciones entonces ¿qué tengo que probar? tengo un espacio métrico ¿sí? un espacio de X con una métrica D y tengo ay no este no era tampoco estoy haciendo cualquier cosa esto lo puedo borrar ay no ahí está vamos a ver el este era el 13 ahora sí vamos a copiarlo acá arriba ahí está listo bueno ahora sí a ver si nos sale esto entonces tengo un espacio métrico X y una sucesión de Coggi en X entonces yo sé que P sub N es una sucesión de Coggi en un espacio métrico de XD entonces vamos a repasar qué significa eso qué significa que P sub N es de Coggi en XD esto si uno se acuerda de las definiciones que vimos de hecho al principio del curso porque trabajamos mucho con sucesiones convergentes y con sucesiones de Coggi en R o en Q pero más o menos es lo mismo las definiciones son las mismas ¿qué significaba una sucesión de Coggi? bueno que para todo Epsilon positivo existe un entero N hasta acá va igual que la definición de sucesión de Coggi en R tal que una sucesión de Coggi en R lo que decía era XN menos XM en valor absoluto es menor que Epsilon si N y M son ambos más grandes que el N ¿qué hacemos acá para generalizar esto a un espacio métrico cualquiera? cambiar esto por una noción un poco más general de comparar qué tanto se parece XN a XM en vez de restarlo y calcular su valor absoluto lo que hacemos es medir qué distancia hay entre PN y PN porque justamente tenemos una métrica en el espacio entonces es nada más que cambiar esto que es la métrica usual en R por la distancia que tenemos en nuestro espacio métrico así que las definiciones son nuevas pero son las de toda la vida o sea es por ahí lo que hay que tener en claro entonces PN es de Coggi significa esto entonces dice probar que si alguna subsucesión de PN converge a un punto P en X entonces toda la sucesión converge a P esta ejercicio es medio apagada pero es una excusa para repasar estas tres definiciones entonces ¿qué sabemos? sabemos que alguna subsucesión converge a un punto P eso vamos a escribirlo así existe alguna subsucesión que lo que hacemos generalmente para anotar las subsucesiones es llamarlas con un subin subsubin dice digamos donde N es el subíndice de la sucesión original y le ponemos un I más para hacernos dar cuenta que es una subsucesión acá dice que significa ser una subsucesión dado una sucesión PN y una sucesión NK de enteros positivos creciente entonces la sucesión P sub N se llama una subsucesión de P de P sub N es lo de toda la vida esto P sub N podrían ser reales y es la misma definición acá como ni siquiera dice quiénes son P sub N uno la podría haber copiado de cualquier libro de cálculo esta definición y es lo mismo lo que ahora tengo que pensar es que los P sub N no son reales necesariamente sino que son puntos en un espacio metriucual entonces existe una subsucesión P sub N que converge a P a un punto P en X y lo que quiero probar es que toda la sucesión converge a ese punto P al que converge la subsucesión o sea si la sucesión era de Cauchy y una subsucesión converge entonces toda la sucesión converge ¿y qué significa converger? entonces es la definición 3.1 la que nos falta leer una sucesión P sub N en un espacio metriucual X converge si hay algún punto P ¿sí? que ese era su límite en X con la siguiente propiedad para todo Epsilon existe un entero N grande tal que si N es mayor o igual a N grande entonces hasta ahí es la misma definición de convergencia de sucesiones de toda la vida para números reales lo que hacemos es cambiar en vez de XN menos X menor que Epsilon decimos la distancia entre PN y P menor que Epsilon por eso esto queda para el final siempre lo de sucesiones pero es bastante estándar es más o menos copiarse las cosas que uno hacía en R y ver que todo anda más o menos bien si uno cambia el valor absoluto de la diferencia por la distancia que tienen en este espacio métrico más general bueno mejor hablar y vamos a hacer las cuentas entonces quiero probar que P sub N vamos a escribir esto quiero probar que este P sub N converge a P ok ¿cómo va a empezar esta demostración? sea Epsilon mayor que cero bien al final tanto insistir da su fruto C Epsilon mayor que cero no puede empezar de otra forma quiero probar cierta propiedad que vale para todo Epsilon positivo esta demostración tiene que empezar C Epsilon positivo entonces quiero probar que existe un N grande tal que bla 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 entonces si quieren garabateamos un poco antes de elegir el N grande ¿yo qué tendría que hacer? tendría que este tratar de hacer esta distancia más pequeña que Epsilon ese es mi objetivo ¿cuál era el truco que usábamos siempre acá? ¿se acuerdan? esto es la primera clase de análisis real 1 casi sumar y restar algún peso BNI buenísimo no tengo ninguna estructura acá está bien siempre sumamos y restamos algún peso BNI usábamos que se yo acá no tengo ni estructura de suma ni de espacio vectorial ni de nada tengo puntos y una distancia pero ¿quién me va a venir a salvar el día? y sumas la distancia ¿sí no? la desigualdad triangular claro ahí está es menor o igual que la distancia entre P sub N P sub N y la distancia más la distancia de P N y P perfecto no tengo que sumar y restar nada ¿sí? todas esas cosas que uno hace ya están resumidas en que la distancia por ser una distancia tiene una propiedad triangular ¿sí? entonces esto es ¿por qué podiste hacer esto? esto es porque B es una distancia entonces ese truco que uno hacía de sumar y restar ¿qué sé yo? acá ya está se resume en usás la desigualdad triangular que ya sabes que satisface esta distancia ¿sí? entonces está bien no tenés estructura de suma no tenés estructura de espacio vectorial no podés sumar y restar no podés hacer nada pero sí tenés la desigualdad triangular que es lo que te resume ¿sí? casi todos los trucos que hacías en la recta si se acuerdan de esa clase 1 de análisis real bueno fue todo trabajar mucho con sucesiones y ver propiedades así y en todos lados aparecía la triangular y era casi que la única herramienta que necesitamos entonces nada lo que quiero hacer notar en esta parte de la práctica es que bueno en estos contextos un poco más abstractos con bastante menos estructura que en la recta igual anda todo si le pedís a la función de que sea una distancia en el sentido de que tenga al menos la propiedad triangular bien entonces este era el truco este va a ser el truco ahora lo que quiero hacer es decir por qué esto lo puedo hacer pequeño y por qué esta distancia también la puedo hacer pequeña este entonces vamos a decir algo de cada una de esas dos cantidades ¿qué dicen? no yo quisiera acá esto se sigue así esto es menor que epsilon sobre 2 ¿por qué? más epsilon sobre 2 ¿por qué? y esto es menor que esto es igual a epsilon ¿por qué a cada una de estas la puedo hacer más chica que epsilon sobre 2? ¿qué dicen? hola ahí está qué mal que están dando todo hoy no sé cuánto hace que estoy hablando solo no importa tampoco lo único que dije es ¿ahora ven el pizarrón? espero que sí 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 se ve bien lo único que dije fue vamos a usar la triangular que en realidad no lo dije yo lo dijo Ana y lo que dije es ahora díganme ustedes o sea me estoy copiando de lo que haríamos en R voy a usar la triangular y después voy a tratar de cada una de estas cantidades hacerlas suficientemente pequeñas y si querés llegar a un epsilon y bueno estás esperando que cada una de estas la puedas hacer menor que epsilon sobre 2 ahora lo que quiero es que ustedes me digan ¿por qué? que me justifiquen un poco esto la primera por Coggi porque P la sucesión P sub n es de Coggi como P sub n es de Coggi este existe un n grande que de nuevo si querés va a depender del epsilon tal que si este n y m son mayores o iguales que n grande entonces la distancia entre P sub n y P sub m es menor que epsilon sobre 2 ¿quién es epsilon? este por eso empecé con el C epsilon positivo como P sub n es de Coggi puedo hacer esa diferencia esa diferencia dale esa distancia menor que epsilon sobre 2 entonces esto lo voy a poder hacer menor que epsilon sobre 2 este eligiendo ¿qué cosa? este m igual a ni claro ni y n mayores o iguales que el n grande ¿no? y si queremos poner un n1 por ahora porque ya vamos a ver que hay otro n2 seguro entonces si ni y n son ambos más grandes que n1 el ni lo puedo elegir yo porque es el que estoy sumando y restando y el n bueno el n también lo puedo elegir yo porque si quiero probar esta definición dice para acá epsilon bueno sea epsilon hay un entero n que lo podés elegir vos tal que si n chiquita es más grande que n grande bueno por lo menos lo voy a elegir más grande que el n1 ya vamos a borrar y poner algo mejor acá seguramente pero hasta ahora anda la primer parte ¿sí? esta distancia se hace más pequeña que epsilon sobre 2 y ahora ¿por qué la segunda diferencia también es más pequeña que epsilon sobre 2? dale con la diferencia la segunda distancia este por ser límite de la subsucesión esta notación ¿les gusta? p sub n y converge a p cuando n tiende a infinito este para cualquier epsilon en particular para este que ya me dio arriba este existe existe que otro n por eso vamos a poner n2 que si querés depende del epsilon este tal que si este ni este no ¿cómo se pone acá? i i es mayor que n2 entonces este es mayor que opción sobre 2 y ya está entonces ¿está bien que pongo el i acá o pongo el ni? estas cosas siempre uno se hace lío es lo mismo ¿no? ¿sería n i? si sería n i a ver ¿qué dice acá? si sería n i vamos a ponerle n i bueno entonces necesito que el n i además de ser este vamos a ponerle así el n exagera no importa pero el ni necesito que sea más grande que el n 2 también así que vamos a ponerle así y ahí estamos ¿no? es la clase 1 de análisis real ¿sí? esto de jugar con las definiciones de Cauchy la definición de convergencia que es una subsecesión que existe un n para cada epsilon jugar un poco con eso pero en un contexto un poco más abstracto ¿qué es lo importante acá? que el truco que uno usaba siempre dependía fuertemente de la desigualdad triangular y uno acá la tiene a su favor así que la usa y listo esto después lo ordenan ¿no? en realidad esto tendría que ordenarse así en una hoja sea epsilon positivo escribir todo esto para ese epsilon y después decir bueno ahora tomando n i y n más grande que el máximo entre n 1 y n 2 esta distancia que es la que yo quiero hacer pequeña la puedo hacer efectivamente más chica que el epsilon que medía al principio ¿sí? un poco desordenado como siempre que uno hace el ejercicio por primera vez después ustedes lo tratan de de reordenar de una manera mejor bien este entonces este nada lo trato de hacer siempre para como una excusa para leer estas tres definiciones y para darnos cuenta de que son la misma que en la recta ¿sí? casi la misma y que las técnicas son las mismas que en la recta y lo que uno va a usar es la triangular todo el tiempo bien este ¿qué quiero hacer? este a lo mejor el 14 se los dejo porque va a ser más o menos lo mismo lo leemos si quieren dice tenés ahora dos sucesiones ambas son de Coggi probar que esta nueva sucesión vamos a leerlo y vamos a charlar un poquito probar que esta nueva sucesión es una sucesión que colecciona esto las distancias entre Pn y Qn tenés dos sucesiones que son de de Coggi y una nueva y una nueva sucesión que es colecciona las distancias entre Pn y Qn dice que esa sucesión converge ahora la pregunta clave para entender el ejercicio es ¿estos tipos a dónde viven? ¿las distancias o las sucesiones? las distancias las sucesiones son sucesiones en XD eso está acá esto no está escrito pero es para que lo piensen ustedes o la pensemos entre todo acá esta sucesión es una sucesión ¿de qué objetos? de números reales de números reales ¿sí? y entonces ver que una sucesión es lo mismo que qué cosa en R digamos es lo mismo que ver que es de Coggi ¿sí? o sea acá quizás lo que tienes que hacer en vez de probar que converge es probar que es una sucesión de Coggi ¿por qué? porque si es de Coggi la convergencia va a estar garantizada ¿por qué? porque justamente R es lo que llamamos un espacio métrico completo ¿sí? un espacio métrico completo es un espacio en el que todas las sucesiones de Coggi convergen entonces por ahí podés usar eso a tu favor para decir bueno como es una solución de números reales me alcanza a comprobar que es una solución de Coggi y ya está y uso que cada una de estas es una solución de Coggi hay que hacer las cuentas pero confío en que les van a salir ¿sí? son más o menos las cosas que vimos recién o sea las técnicas de toda la vida de sucesiones pero en vez de cuando tengas ganas de poner el valor absoluto de X menos Y ponés la distancia entre X e Y y sale todo más o menos igual quiero que sí hagamos entero el 15 porque el 15 nos va a dar bueno ¿qué pasa ahora? hola ¿me escuchan? sí ah buenísimo ahí está este no sé quedó medio tarada esta computadora vamos a hacer el 15 porque el 15 nos va a dar alguna idea de qué relación hay entre sucesiones convergentes o sucesiones de Coggi y este las nociones que uno tiene nuevas ahora en estos contextos más abstractos de espacios métricos que son las nociones de cerrado de abierto de densos fíjense esto nos va a dar relaciones por ejemplo entre qué es un conjunto cerrado y qué relación hay entre eso y sucesiones convergentes de puntos entonces vamos a pensar el 15 este vamos a tratar de hacerlo entero en el rato que nos queda porque después este lo vamos a usar mucho en la práctica que sigue sobre todo entonces vamos vamos al lío yo voy copiando y ustedes me van diciendo las cuentas entonces el A dice f es cerrado si solo si para toda sucesión convergente de puntos de f su límite también acá parece que lo escribió Apu también pertenece a f acá en esta s está chenla este si f es cerrado si solo si para toda sucesión convergente de puntos de f su límite también pertenece a f bueno es un si solo si qué quieren que hagamos para qué lado les gusta más vamos para allá total vamos a hacer los dos así que entonces esto va a empezar así sea f cerrado podríamos ver que esos límites van a ser puntos del conjunto de puntos límites perfecto este no sé cómo igual pero dale ahora lo pensamos cf cerrado este y este xn una sucesión de puntos de f tal que xn converge a x cuando n tiende a infinito lo que quiero ver déjame escribir nada más las cosas que uno tiene que escribir sin pensar quiero ver que este x está en f y lo que dice Ana me parece la idea es bueno si vos mostrás que x es un punto de acumulación de f entonces x tiene que estar en f porque justamente vas a usar ahí la idea de que f es cerrado como f es cerrado contiene todos sus puntos de acumulación entonces si vos mostrás que x es un punto de acumulación de f ya te va a salir gratis que x va a estar en f bueno y entonces ahora vamos a notar eso entonces basta mostrar que este x está en f de clausura que está incluido en f que f de clausura está incluido en f es porque f es cerrado entonces me alcanza con mostrar que x es un punto de acumulación o un punto de límite pero los límites de sucesiones como no van a ser puntos límites del conjunto parece hasta una contradicción lingüística si no pasa eso así que vamos a mostrar que si pasa y Ana dice no sé cómo y cuando no sé cómo no me queda otra que empezar a escribir sin pensar lo que quiero demostrar y ver si eso es cierto o no entonces ¿qué significa ser un punto de acumulación? entonces esto va a empezar así sea este r positivo quiero mostrar que la bola con centro x y radio r probablemente si en el centro si yo lo interseco con f es no vacío yo quiero mostrar que para cualquier radio positivo la bola es entre x y radio r sin su centro si lo intersecas con el conjunto f es no vacío si probas eso estás mostrando justamente que x es un punto de acumulación de f por ahí una sugerencia que a veces facilita las cosas si no, no si no la quieren tomar no la toman pero también es lo mismo por ahí a mí me parece más fácil siempre trabajar con la clausura en vez de con los puntos de acumulación porque acá me alcanzaría con mostrar también que x está en la clausura porque la clausura de f es igual a f por ser cerrado entonces si vos trabajas con la clausura esto es un paréntesis que estoy haciendo en el ejercicio si vos trabajas con la clausura acá no te hace falta sacar este centro cada vez que vos quieras probar algo entonces te da lo mismo si lo tiene al centro o no y por ahí es como más fácil la anotación pero bueno si no trabajamos con los puntos de acumulación y ya sale de la misma manera ¿por qué es cierto entonces que esta intersección es no vacía para cualquier r positivo? acá tendré que usar lo que sé dale entonces como xn converge a x para todo epsilon positivo en particular para r positivo este existe un n mayúscula que va a depender del r en vez de usarlo con el epsilon en la definición lo uso con este r que ya medí este existe un n este tal que si este n es mayor o igual que n entonces la distancia entre xn hay entre xn y x este es más chica que r pero esto lo mismo quiere decir que xn está en la bola de centro de x y rayo r decir que la distancia entre xn y x este es más chico que r es lo mismo que decir que la distancia entre xn es lo mismo que decir que la distancia de xn está en la bola de centro de x y rayo r pero además xn ¿dónde estaba? en f todos los xn son puntos de f entonces ya está estoy mostrando que esta intersección es no vacía ojo pero vos querías sacarle el centro a la bola bueno si justo el xn es igual al x en realidad lo que estoy diciendo es que x está en f esto se lo dejo para que después lo piensen ustedes si justo el xn es igual al x o sea no solo está en la bola sino que es igual al x entonces xn como está en f y x es igual a xn x está en f que era ya está es lo que quería demostrar y si no bueno entonces xn está en la bola no es x y además está en f entonces esta intersección es no vacía y estoy mostrando que x es un punto de acumulación de f y ya está es lo que queríamos demostrar lo dejo acá el cuadradito pero ustedes después completan los detalles de nuevo todas esas cosas de pensar si xn es x o no es x y qué sé yo se simplifican cuando trabajan con la clausura por eso a mí me gusta más pensarlo en términos de la clausura que en términos de los puntos de acumulación vamos a saber pensar la vuelta la vuelta ¿qué sería? yo ahora sé que si tomo una sucesión convergente de puntos de f su límite también tiene que pertenecer a f eso es lo que yo sé ahora que cada vez que tomo una sucesión convergente de puntos de f su límite también tiene que pertenecer a f quiero mostrar que f es cerrado supongamos ahora que este si xn está en f para todo n en n y xn converge a x entonces x está en f esa es mi hipótesis cada vez que tengo una sucesión de puntos de f que converge a cierto punto de x entonces el límite también está en f y lo que quiero probar es que que f es cerrado bien ¿alguna idea? ¿cómo voy a probar que f es cerrado? probando que es igual a su clausura bueno me gusta que tomen mis consejos o probando que f' está incluido en f es lo mismo dale vamos a probar que f no parece una dictadura esto vamos a mostrar vamos a mostrar que f es igual a su clausura si quieren probar que los puntos de acumulación están contenidos en f es lo mismo entonces vamos a probar esto hay una que es trivial ¿no? que f está incluido en f de clausura esta siempre es cierta ¿no? porque bueno por definición la clausura es f unión sub punto de acumulación así que f está incluido en f de clausura siempre entonces ahora lo que tenemos que probar es la otra inclusión sea este x un punto que está en f clausura veamos que x está en f ok entonces a ver hagamos un plan hagamos un plan a ver si se nos ocurre alguna idea entonces tengo un punto que está en f clausura a ver vamos a escribir ¿qué significa esto? sabemos que para todo r positivo la bola de centro x intersección r y radio r intersección f es distinto de vacío este es lindo este argumento esto es lo que yo sé y además sé que si yo tuviera una sucesión de puntos todos ellos en f que convergen a x entonces x está en f ¿sí? esto es lo que quiero usar ¿no? entonces para usar esta hipótesis que tenés que sabés que si tenés una sucesión de puntos que converge a x entonces x está en f querés probar que x está en f la idea va a ser construirnos una sucesión de puntos x n todos ellos en f que converja a x entonces si logro hacer eso ya me va a salir como como una conclusión de la hipótesis que x va a estar en f que es lo que quiero demostrar ¿cómo hago para construirme entonces? entonces el plan es ese construir para ese x que me tomé que yo sé que está en la clausura o sea que tiene esta propiedad ¿cómo hago para construirme una sucesión de puntos de f que converjan a x? ¿cómo hago para construirme es una técnica que ya usamos alguna vez por ahí el dibujito no se ilumina yo tengo un x y yo sé que cualquier radio que vos te tomes para cualquier radio que vos te tomes en esta bola tiene que haber algún punto que esté en f eso es lo que tengo que usar para construirme una sucesión de puntos que estén en f pero también quiero que converjan a x entonces en esta bola hay algún punto al menos uno porque esa intersección es una vacía que está en f entonces ahí puedo tener por ejemplo mi primer elemento de la sucesión está acá el x1 tomo un radio cualquiera y ya tengo un x1 que no se parece mucho a x pero bueno por lo menos está en f ¿cómo para construir el que sigue? podríamos ir tomando radio igual a 1 sobre n perfecto y agarrar los xn de ahí buenísimo voy a tomar una bola más chica entonces lo que dice Ana es tomar para cada n en n xn que esté en la bola de centro x y radio 1 sobre n y que esté en f ¿cómo sabés que hay alguien acá? y bueno porque para cualquier radio positivo esta intersección es no vacía entonces en particular para los radios de la forma 1 sobre n esta intersección es no vacía entonces este sería el primer paso el segundo paso sería probar que y esto se lo dejo a ustedes probar que esta sucesión así elegida sin la llave que xn converge a x pero fijate una cosa los xn ¿a qué distancia están del x? y el xn está a distancia 1 sobre n así que a medida que haces crecer el n se van acercando al x esto no me queda ninguna duda pero hay que hacer la prueba probar que los xn convergen a x y luego como los xn estaban todos en f porque los estoy construyendo así y convergen a x la hipótesis me permite decir que cada vez que tengas una sucesión de puntos xn que estén en f y convergen a x entonces x está en f que es lo que querías demostrar de nuevo quedan varias cosas en el camino para que prueben ustedes por ejemplo esta convergencia esto es lo más importante quizás del ejercicio pero me parece lo más crucial es darse cuenta de cómo construir esa sucesión esta es una cosa que uno por ahí le cuesta imaginarse o le cuesta darse cuenta de este truco pero una vez que lo aprende a usar es bastante útil lo único que estás haciendo es como algo que vos sabés para todo número positivo discretizarlo de alguna manera para poder construir una sucesión entonces una forma de discretizarlo es tomar la sucesión 1 sobre n y usarlo en vez de para todos los radios positivos para todos los radios de la forma 1 sobre n y para cada uno de ellos conseguir un xn adecuado es una técnica muy muy linda lo que haces entonces haces la bola de radio 1 y te consigues un x1 ahí adentro que además sabés que está en f porque hay alguno después te haces la bola de radio 1 medio después te haces la bola de radio 1 tercio y en cada una de estas bolas vas a ir consiguiendo un punto que está en esa bola y que además está en f porque esa es la definición de la clausura bien fíjate que bueno yo para seguir vendiendo mi idea de trabajar siempre con la clausura más que con los puntos de acumulación fue más fácil ¿no? si acá hubiésemos tenido que poner pero probablemente no sea el x y qué sé yo sacarle el centro a cada una de estas bolas se hacía más lío bueno si no lo siguen haciendo como quieran bien entonces más o menos hay un bosquejo del sí solo sí este vamos a tratar de uff no tenemos más tiempo vamos a leer los que quedan este y tratar de pensar alguno de ellos este vamos a una nueva página vamos a leerlos todos y les doy alguna idea para cada uno de ellos así después los pueden pensar ustedes el b hay que hacerlo hay que hacer la prueba del sí solo sí dice un subconjunto d es denso sí solo sí para cada x en x existe una sucesión de elementos de d cuyo límite es x ¿sí? entonces nos da una igual que el anterior nos da una caracterización de los conjuntos cerrados en un espacio métrico en términos de las sucesiones este nos da una caracterización de los conjuntos densos en términos de las sucesiones ¿sí? subconjunto dice que es denso sí solo sí para cada x existe una sucesión de elementos de d cuyo límite es x es muy parecido al anterior ¿sí? porque voy a trabajar con la noción de densidad de d ¿qué significa que d es denso? que la clausura de d es x y entonces se va a parecer mucho a lo que hicimos antes ¿sí? se los dejo se los dejo para que lo piensen el c dice que si x es compacto entonces toda sucesión admite una subsucesión convergente este solamente está porque lo voy a necesitar en el d pero este no hace falta que lo haga este está en el rudim ¿sí? esta es una cosa clásica de la teoría así que esto en cualquier libro que esté trabajando con con sucesiones en espacios métricos este está hecho esto está en el rudim si quieren vale la pena que lo busquemos este asociaciones convergentes y conjuntos compactos ¿dónde está? me lo pasé está en subsucesiones acá está Teorema 3.6 dice si tenés una sucesión en un espacios métrico compacto entonces alguna subsucesión ¿esto es lo mismo? a ver lo voy a copiar y ya lo invitamos sí es lo mismo está escrito de otra forma pero es lo mismo ¿no? este es esto que está acá si es compacto toda sucesión admite una subsucesión convergente y este dice si tenés una subsucesión en un espacios métrico compacto entonces hay una subsucesión convergente es lo mismo o sea este no hace falta que lo hagan pero está acá para que sepan que lo van a necesitar en el D y el D si quieren hacemos un esquema de cómo sería la prueba entre todos el D lo que dice que si tu espacio métrico X es compacto entonces necesariamente tiene que ser completo este es muy interesante que relaciona estas dos cosas que ya trabajamos mucho en las prácticas que es la noción de compacidad y la noción de completitud dice que si X es compacto tiene que ser completo ¿cómo va a ser la prueba de esto? después ustedes hacen todos los detalles pero la prueba de esto va a ser de la siguiente manera quiero ver que X es completo usando que X es compacto para ver que X es completo me tengo que dar una sucesión que sea de Coggi ¿está bien? esa sucesión vamos a bosquejar la prueba del D así después ustedes completan los detalles bosquejo de la D entonces la B hacerla y es similar a la A el bosquejo de la D sería lo siguiente yo quiero probar que X es completo entonces esto va a empezar así sea este XN de Coggi quiero ver que ese XN converge por el C lo que puedo decir es que XNI al día puedo decir que existe XNI que converge ¿está bien? eso sería el ítem C como X es compacto por hipótesis entonces esta sucesión en particular tiene una subsucesión que converge ¿está bien? y si tengo una sucesión que es de Coggi y una subsucesión que converge ¿qué puedo decir de la sucesión XN? voy a poder decir que es convergente y por qué ¿comona? perdón justo estaba hablando yo ¿qué dijiste? no lo que demostramos en el 13 ¿no? que es el 13 perfecto luego usar 13 este para probar que XN converge y que va a converger al mismo límite que converge al mismo límite y que converge su subsucesión entonces este es como el esquema se los dejo ustedes después completan todos los detalles para probar el D que vale la pena que lo hagamos porque es como algo que si no está en el RUIM no sé por qué no está pero es algo que tendría que estar ¿por qué todo espacio métrico compacto es completo? bueno si tenés una sucesión de Coggi tiene que haber una subsucesión de esa sucesión que converge a X y ya probaste en el ejercicio 13 que por eso está también en esta práctica que esas dos condiciones te garantizan que toda la sucesión tiene que converger bueno vamos a dejar acá por hoy en total ya son casi menos cuarto ¿qué nos queda de esta práctica? nada bueno un montón de cosas en el camino y el 16 que habla de la relación que hay entre métricas equivalentes y ¿qué pasa con la convergencia en cada una de esas métricas si tengo dos métricas que son equivalentes en un mismo espacio métrico X? esto es interesante pero no es muy difícil se los dejo bien entonces dejamos acá hoy vamos medio por terminada la la práctica 4 y nos vemos mañana para consulta con el que tenga ganas de venir y el jueves a las 10 para trabajar en la práctica 5 la de funciones continuas y seguir a la tarde bueno chicos estén atentos chicos chicas casi todas chicas ¿o no? ¿o son todas chicas? si se fue Mariano chicas estén atentas al formulario que les vamos a mandar para anotarse al parcial y contesten lo antes posible nada más gracias y nos vemos mañana o el jueves o cuando quieran o hoy si se quieren quedar a preguntar algo me quedo nos vemos nos vemos chau